¿Qué es el Día Mundial del Centro Mededal? Deciros que estamos preparando con muchísima ilusión, estamos preparando los actos del 21 de marzo, que es el Día Mundial del Centro Mededal. Este año cae el martes, con lo cual ese mismo día pondremos una mesa informativa en el hospital y haremos otra en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de aquí de Talavera, y haremos actividades en algunos colegios, como suelta de globos, le hemos preparado material que cada colegio que ha querido colaborar se lo vamos a hacer llegar durante esta semana para que ellos organizen cuentos, hay vídeos, material de sensibilización, de divulgación, para que cada uno tenga material para explicar ese día, que es el síndrome de Down y que poco a poco no sea algo extraordinario, sino que sea algo cotidiano. Lo que buscamos sobre todo es la inclusión, la inclusión, la inclusión. Y luego el 25 de marzo, que ya es sábado, en el que ese día pueden participar más familias, vamos a tener todo un día repleto de actividades. Empezaremos a las 11 y media en la zona del Corte Inglés, donde habrá una exhibición de patinaje a cargo de Talavera Patina, donde habrá freestyle, habrá roller dance, bueno, hockey de los más pequeños, bueno, chulísimo, da muchas gracias a César y al Club de Talavera Patina, porque siempre están dispuestos a colaborar con nosotros. A las 12 habrá lectura de manifiesto, que se hará cargo de los chicos de la asociación, y luego habrá una suelta de globos. Y luego a las 12 y media tenemos el placer de volver a contar con el taller de música, la acopación musical Educandos, y con la banda de música municipal, que amenizará el tiempo que estemos ahí con su música, que la verdad que es genial y muchísimas gracias. Y luego a las 15 y media, para los más deportistas, nos trasladaremos a la zona de la calle San Francisco, para hacer un zumbatón benéfico, que vienen ocho monitores, tres de ellos son de aquí de Talavera, y los otros cinco vienen de distintas partes de España, que va a todos, vamos a mover el esqueleto, queramos o no, por un buen fin, eso sí. Y bueno, poco a poco iremos poniendo información en las redes sociales, para que todos sepáis lo que estamos organizando. Pues a raíz del 21 de marzo, también quiero contaros que Down España va a lanzar una campaña muy bonita de divulgación y sensibilización, que se llama Por tu mirada, y que pronto podremos ver vídeos, va a ser una campaña que va a durar durante todo el año, durante todo el 2017, en el que un montón de famosos colaboran para sensibilizar y para que cambies tu mirada sobre el síndrome de Down, que es el eslogan de este año. Bueno, os quiero invitar a todos a participar en las actividades, cada uno en la medida de lo posible, porque hay para todos, Camila. Muchísimas gracias a todos. Ah, y ya que os vaya sonando, que el 2 de junio tendremos nuestra segunda cena benéfica. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.